Música Te necesito Porque mi vida es mi muerte No tienes sentido llegar Que se iba por el mundo Mi espanto perdido Buscando el camino Y el sol me dio A ti ha repetido Si tienes un corazón Escucha en tus latidos Y un lado Y un delito Pero Regresa Para al final El vacío que dejaste Y me regresa Y me regresa Y te hagas despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero Regresa Para llenar el vacío Que deja que ahí te regresa Y te regresa Aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós No dejes que muera Sin decirte adiós Y te regresa Y te regresa Si tienes corazón, escucha en tus labios la voz del dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste y te regresa. Regresa aunque sea para despedirte, no dejes de muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste y te regresa. Regresa aunque sea para despedirte, no dejes de muera sin decirte adiós. Si tienes corazón, escucha en tus labios la voz. ¡Eso es! ¡Una palabra cancioneta!